¡Suscríbete! Y vamos a ver si podemos llegar a esta meta de likes Así que pues nada señores ya había dejado un poco olvidada este tema de subir seeds y todo eso Pero hoy la vengo retomando y vamos a ver si pues les gusta la mayoría Gente como les digo el tema de las seeds la verdad que me ha encantado siempre O sea son semillas bastante buenas Y pues nada hoy les vengo trayendo una semilla bastante genial Señores es una semilla muy pero muy épica en la cual vamos a encontrar una aldea La cual está super grande Son como 3, 4 aldeas juntas la verdad que es una barbaridad Y pues antes de todo pues la semilla es 138-85-82-293 Como pueden ver ahí está la voy a poner también en la descripción del video Simplemente pónganle pausa al video y pónganle su Microsoft Edition La verdad que está muy pero muy padre Y pues nada yo en este mundo le puse suscribirte Y te estoy invitando a ti personita que no conoce este canal Te invito a que te pases por los videos Y si te gusta lo que ven siendo los videos que estás viendo Pues por favor suscríbete no te cuesta nada Y simplemente pues al suscribirte vas a formar parte de esta comunidad de Android Así que pues nada vamos a lo que ven siendo poner el tipo de mundo infinito señores Si lo ponen en antiguo o plano no les va a funcionar Así que pongan en infinito El mod de juego lo ponemos en el que ustedes desean Yo en este caso lo voy a poner en creativo señores Para lo que ven siendo pues enseñárselo todo más rápido Así que pues nada vamos a darle en crear mundo Como pueden ver se generará muy pero muy rápido Y como pueden ver ahí está la aldea Está muy épico aparte como les digo aquí van a exponear Simplemente exponean simplemente volteando hacia la aldea Así que pues nada señores Vamos a empezar a volar y vamos a ir a lo que ven siendo la aldea Como les digo está muy pero muy épica Y como pueden ver tiene lo que ven siendo las lagunas cerca Está muy épica aparte que tiene bastante vegetación En este caso está como el tema de la sabana Como pueden ver está muy pero muy padre el bioma La verdad que no me acuerdo muy bien el nombre Pero está muy pero muy épico Como pueden ver aquí está lo que ven siendo unas cuevas Que en la cual se van a meter señores Si van a encontrar bastantes minerales La verdad que se los recomiendo Y como pueden ver es una aldea bastante grande O sea es una aldea enorme Aparte como pueden ver allá Se ve lo que ven siendo unas montañas Que están muy pero muy épicas Y como pueden ver la aldea está súper grande O sea inmensa está épicamente grande Y bueno señores vamos a bajar a lo que ven siendo la casa del herrero Y vamos a ver que nos ofrece el malito herrero Que siempre le robamos todo Así que pues nada vamos a ir aquí a la casa del herrero Señor herrero no tiene nada que le robe Ok vamos a romperle aquí Y como pueden ver tiene lo que ven siendo manzanitas Y tiene tinte que nos viene perfecto O sea las manzanitas nos vienen perfecto Para el tema de si estamos jugando el survival Pues vamos a poder regenerar lo que ven siendo Barrellitas de comida Así que pues está muy pero muy padre Y pues nada vamos a ir a lo que ven siendo A la otra casa del herrero Lo cual está muy bien Porque tiene dos casas del herrero Está muy pero muy padre Como pueden ver tiene bastante Lo que ven siendo vegetación Tiene bastante pues cositas Aparte que también tiene los plantillos De los aldeanos Los cultivos que están súper bien O sea si se van a un cultivo Van a conseguir un montón de comida Y les viene perfecto Así que pues nada señores Vamos a venir por acá Como pueden ver aquí está lo que ven siendo la casa del herrero Perfecto Vamos a romper por acá Y pues aquí encontramos lo que ven siendo esmeraldas Y un poquito de lo que ven siendo manzanas Que nos viene perfecto Como les digo son cosas gratis Que nunca están de más Así que pues nada señores Como pueden ver está muy pero muy épico Aparte como aquí pasa lo que ven siendo río La verdad que está muy pero muy padre Para el tema de que hacemos un barco Y nos paseamos La verdad que está muy genial Acá como pueden ver Pueden ver unas calabazas La verdad que nos viene perfecto Para el tema de los golems y todo eso La verdad que nos viene perfecto Y como les digo está muy pero muy padre Como pueden ver allá están lo que ven siendo dos Aquí hay una montaña Y para acá está otra montaña Para allá para rejanías Al igual que pues como pueden ver Atrás de nosotros tenemos el desierto Y hasta otra montaña Como pueden ver está muy pero muy padre Y pues como pueden ver en la montaña Van a encontrar lo que dicen Unas pocas minas Que nos viene perfecto Para el tema de recolección de minerales Y todo eso Y bueno pues como pueden ver La ciudad está muy pero muy genial Y la verdad que se la recomiendo bastante Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete!